Saludos, en este tutorial estaremos trabajando cómo enviar mensajes privados dentro de la plataforma. Para enviar un mensaje privado seleccione el icono de mensaje que se encuentra en la parte superior derecha de la pantalla. Nos presenta la opción de búsqueda donde se escribe el nombre y el apellido de la persona a enviar el mensaje. Puede ser tu profesor o compañero de curso. Una vez nos aparece el contacto seleccione el mismo y nos aparece recuadro de diálogo en el cual nos dice que le tenemos que enviar una solicitud de contacto. Este tiene que aceptar la solicitud para comenzar la comunicación privada. Otra opción que nos da la plataforma para enviar mensajes al profesor es seleccionando el botón de herramienta y nuevamente el icono de mensaje.